Vamos ahora a otras informaciones en el Teatro Teresa Carreño, ministro del Poder Popular para la Cultura de Ernesto Villegas ofrece detalles sobre la 13ª Feria Internacional del Libro en Venezuela 2017. Vamos a escuchar sus palabras. Invito a todas y a todos a que vengamos a ocupar estos espacios como lo hemos hecho año tras año. Yo lo he hecho como usuario, lector, lo he hecho como creador y ahora me corresponde hacerlo como anfitrión. Y de verdad que uno espera con ansias la llegada de este evento. Ahora bien, nosotros también tenemos que plantearnos el que la cultura es mucho más que el evento. Debemos ir mucho más allá del evento. Es errada la concepción que atribuye a la cultura una función eventista. Nosotros vamos además a la descaraqueñización de lo que se entiende muchas veces por la gestión pública. Vámonos a los estados, a los municipios, a las calles, a las barriadas. Vamos al encuentro de las formas organizativas de nuestros pueblos. Que los jefes de calle de los CLAP sientan que cuentan con una gestión cultural que acompañe su cotidiana labor en la satisfacción de necesidades materiales. Que al lado de esas hermosas muestras de solidaridad que se dan en nuestras comunidades, haya una mano desde el Estado que los acompañe. Con mucha humildad y reconocimiento. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos desde un olimpo y al resto del vulgo, como antes se le concebía, como seres faltos de luz a los que hay que iluminar. No. La luz verdadera viene desde las catacumbas del pueblo, que son las que deben iluminar hacia el resto de los espacios. Por eso el éxito de la Feria Internacional del Libro, porque ha sido un evento fundamentalmente de calle. Porque está en la calle, porque el pueblo lo inunda. Y es esa efervescencia popular la que lo hace un espacio incomparable. Un espacio extraordinario. Que año a año va dejando una huella. Cada niño que pase por esta feria y lleve a su hogar la inquietud de la lectura, ya es una victoria gigantesca frente a los antivalores del capitalismo que ya hemos descrito. Cada venezolano, cada venezolana que se sienta atraído en medio de estas difíciles circunstancias a llenar su espíritu de lo hermoso venezolano, es un venezolano menos en las manos de esa tentación diabólica bachaquera. Que vea al ser humano y a las relaciones humanas como una mercancía y una oportunidad de negocios. No. Aquí el gran negocio es el triunfo de los más nobles valores de la humanidad en los más difíciles momentos que nos haya correspondido vivir. Y ese pueblo nos ha dado grandes lecciones de conciencia. Por eso yo insisto en echarle la culpa a las gestiones anteriores. Felicito a las gestiones anteriores. Como diría Roberto, es culpa de Chávez. Exactamente, es culpa de Chávez, como dice Roberto Hernández Montoya. Pues se ha hecho infinitamente. Hace falta mucho. El recorrido es todavía más largo que el que ya hemos cubierto. Y serán esas nuevas generaciones de venezolanos la semilla germinada por la revolución de Chávez la que podrá cantar victoria. Quizá nosotros estamos de paso. Será esa semilla convertida en un gigantesco follaje el que nos dirá que hemos tenido la verdadera victoria. En todo tiempo y particularmente en tiempos de revolución es el campo de la conciencia el definitivo donde se da la batalla definitiva. Y esa batalla tiene que ganarla necesariamente los valores. No lo pueden ganar los antivalores. En función de eso estamos todas y todos aquí reunidos. Yo agradezco mucho a los compañeros de la plataforma del libro por el esfuerzo gigantesco que han venido haciendo. No es fácil. No es sencillo. No es una circunstancia común y corriente. Esta en la que se desarrolla la Feria Internacional del Libro en su edición número 13. Yo haría un juego de palabras. el bloqueo criminal que se ha pretendido establecer contra Venezuela así como que se ha establecido hace décadas contra el hermano pueblo cubano y que hoy se refleja en las dificultades criminales que le han colocado a Venezuela para cumplir con sus operaciones básicas en el campo del financiamiento del crédito externo en el pago de sus obligaciones en la realización de importaciones de bienes esenciales. Ese bloqueo tenía como propósito que eventos como este que encuentros como este no se dieran. Bueno hago un juego de palabras así como todo 11 tiene su 13 todo bloqueo también tiene su 13 y aquí está la decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro de pie y con dignidad. Por último Venezuela leer lo que somos ¿qué refleja esta expresión? el interés por preservar en medio de esas duras y más difíciles circunstancias jamás vividas por este pueblo ese tronco ese roble que es nuestra identidad nacional ¿qué somos? Somos Venezuela y eso que somos es lo que nos ha de unir y lo que nos habrá de dar la victoria final así que leer lo que somos es reconocernos en eso que somos ¿qué es Venezuela? hay algunos que tienen una campaña contra ese concepto que pugnan por la abolición de Venezuela que han tenido algunos éxitos en el sentido de que algunos personajes nacidos aquí en esta tierra y que llevan cédula de identidad venezolana han sido capaces de ir al exterior a abogar por el bloqueo a lo que somos a Venezuela pero debo decir con satisfacción que son la excepción que confirma la regla la regla se verá en los espacios abiertos del teatro Teresa Carreño desde el próximo jueves 9 cuando se instalará aquí la decimotercera feria internacional del libro de Venezuela y veremos el rostro de lo que sí somos ese pueblo irredento rebelde con dignidad que ha sabido enfrentar y salir incólume de las más difíciles pruebas que le ha atravesado el destino y que aquí está